Seguramente muchas veces has necesitado tener a mano materiales de recurso mientras editas tus vídeos para darles más vidilla y sobre todo para que se vean más profesionales. Pues como viene siendo habitual en este canal, con pocos clics y como no, de forma gratuita, te voy a enseñar cómo obtener todos los vídeos recurso que quieras para tus ediciones. Pero primero de todo, ¿qué demonios son los vídeos recurso? Los vídeos recurso suelen ser vídeos de pocos segundos que representan alguna acción o elemento y esto nos sirve para poder potenciar nuestro mensaje en nuestros vídeos mientras editamos. Si por ejemplo estoy hablando de ordenadores, pues puedo poner de fondo un vídeo mientras comento y que aparezca un ordenador. En cambio, si hablo de una tablet, no quiero hablar sobre alguna idea o negocio, pues puedo poner esto otro. Hay muchas webs con estos materiales gratuitos, pero os puedo asegurar que revisando muchas de ellas no hay ni por asomo los vídeos que os mostraré en esta web. Además, en las webs gratuitas, normalmente los mejores vídeos suelen ser de pago, por lo que al final para salvarte de un apuro funcionará, pero si quieres algo más profesional no. Así que vamos al lío. FlexClip ya os lo enseñé hace un tiempo en este canal, donde podíamos editar con plantillas y, entre otras funciones, tener materiales recursos, pero hay un problema. Puedes exportar de forma gratuita con una calidad decente, pero con marca de agua. En ese vídeo, de todos modos, se explicaba cómo utilizarlo sin marca de agua, pero claro, si lo viste entero, es un método que no es muy práctico si quieres ir rápido para obtener este tipo de vídeos. Bien, como prometía, de forma muy pero que muy rápida. Simplemente nos vamos a dirigir a la página de FlexClip.com, que la dejaré en la caja de descripción, e iniciamos sesión con nuestro correo electrónico, por ejemplo, de forma gratuita. Le daremos a empezar desde cero y podremos escoger cualquiera de las dos opciones. Yo en este caso voy a elegir modo línea de tiempo. Una vez que empezamos a editar un vídeo desde cero, nos vamos a dirigir al apartado donde pone vídeo, aquí en la parte izquierda. Y vemos que nos aparecen todos los materiales, todos los vídeos recursos. Aquí si, por ejemplo, queremos buscar PC, nos aparecerán vídeos recursos de ordenador. Si queremos una tablet, por ejemplo, nos aparecen estos otros. Bien, si le damos a exportar, lo podremos ver en baja calidad, que es de forma gratuita, o si ya quieres una calidad decente de 720-1080, tendremos que pagar si no aparecerá marca de agua. Bien, ¿cómo solventamos este problema? Pues por ejemplo, en lugar de darle a exportar, no vamos a utilizar OBS en este caso para poder grabar. De momento, la forma más inteligente y rápida que he encontrado para obtener estos recursos es, nada más y nada menos, que darle al botón derecho encima del vídeo y guardar el vídeo como. Lo guardamos y vamos a ver la calidad que tiene el vídeo una vez que lo hemos guardado de esta forma. ¿Qué os parece? Alta calidad, simplemente con un clic. No sé cuánto tiempo van a tardar en solucionar este problema, porque realmente nos acaban de dar un banco de vídeos de forma gratuita. Pero mientras dure esto, vamos a utilizarlo. Ahora que ya sabes cómo tener un banco de vídeos recursos de forma gratuita y legal, al final no pirateas nada, esto lo puedes combinar con otro programa de edición que sea totalmente gratuito, como podría ser DaVinci Resolve. Que, por cierto, si quieres saber cómo editar en 10 minutos, te dejo un vídeo por aquí arriba. Al final, al hacer la combinación de los dos programas, tendrás resultados increíbles. Espero que te haya ayudado en algo este recurso, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!